Padre del Hijo y del Espíritu Santo Entonces Manoah dijo Cuando tus palabras se cumplan ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije No tomará nada que proceda de las vid No beberá vino ni sidra Y no comerá cosas inmundas Guardará todo lo que le mandé Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová Te ruego que nos permitas detenerte Y te preparemos un cabrito Y el ángel de Jehová respondió a Manoah Aunque me detengas no comeré tu pan Mas si quieres hacer holocausto Ofrécelo a Jehová Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová Padre te adoramos Bendecimos tu nombre precioso y maravilloso Aleluya Y te damos a ti toda la gloria Señor y toda la honra Pues solo a ti pertenecen Gracias por tu palabra bendita Y en esta noche te pedimos que nos dejes el mensaje de lo alto Señor Amén El mensaje que edifique nuestras almas Que nos ayude a estar en pie Señor amado Aleluya En el nombre poderoso de Jesús Salva las almas en esta noche Liberta a los cautivos Padre En el nombre de Cristo te lo pedimos Y al sea toda la gloria Amén Amén Pueden sentarse mis amados Gloria al precioso nombre del Señor Aleluya Y amados míos en esta noche pues Queremos hablar acerca del triste caso de Sansón Amén Sansón como ustedes ven fue Alabados a Dios prometido A sus padres por Dios El pueblo de Dios había descendido a un nivel de idolatría terrible Usted sabe que en muchas ocasiones el pueblo de Dios Dios se niveló con los paganos Inclusive aceptó La adoración entre ellos De los dioses paganos Inclusive de quienes los estaban subyugando en este tiempo Los filisteos Bendecido el nombre del Señor Y Dios llamó Le habló a la mujer de Manoa Estaba en el campo Y le dijo que ella tendría un hijo Que sería Nazareo desde su nacimiento Los Nazareos tenían que guardarse hermano De tres cosas principalmente No podían beber vino ni sidra O sea nada que proviniera de la uva No podían pasar navaja por su cabeza Y no podía tampoco contaminarse con muertos Bendecido el nombre del Señor Tenían que mantenerse limpio y puro Toda su vida Alabados el nombre del Señor Si es que el voto era para toda la vida Sansón fue llamado de Dios Para hacer un Nazareo toda su vida Alabados a Cristo Porque Dios sabría de manifestarle en él Y Dios había dicho de él Porque ellos le preguntaron Cuando la mujer de Manoa fue Y le dijo que había visto a este varón Que le había dicho estas cosas Pues entonces Manoa oró a Dios Que se le volviera a presentar a ese varón Y ese varón volvió a presentarse Y entonces a la mujer Y la mujer fue corriendo donde su esposo Y él fue donde estaba este varón Aleluya Y entonces le preguntó Que cuando naciera el niño Que iban a hacer con él Y entonces el ángel le dijo Lo que tenían que hacer con el niño Y como habría de vivir el niño Gloria al nombre maravilloso de Cristo Entonces le dijo también Lo que Dios haría con el niño Porque ellos le preguntan Que obra hará Que para que lo quiere Dios Alabados el Señor Entonces le dijo que ese niño Dios comenzaría a libertar Aleluya A los hebreos De la mano de los filisteos A través de Sansón Eso fue una obra Que la comenzaría Sansón Y la seguirían Saúl Aleluya David Y la terminaría Samuel Bendecido el nombre maravilloso de Cristo Y así amados míos pues Dios quería usarlo De una manera extraordinaria Y Dios quería demostrarle A los filisteos Que él es Dios Sobre todos los dioses Aleluya Bendito el nombre maravilloso de ese Los filisteos eran Una gente que eran bélicos hermanos Era una gente muy belicosa Y ellos asentaron en cinco ciudades Alabados el Señor Entre ellas estaban Ecrón Alías Gad Y no me recuerdo las otras Alabados el nombre de ese Pero eran cinco ciudades Bendecidos el nombre del Señor Que estaban alrededor de Israel Y eran ya les digo Una gente terrible Y habían subyugado Y el pueblo le pagaba tributo El pueblo de Israel le pagaba tributo Claro ellos caían en esa esclavitud Cada vez que ellos se apartaban Alea de la voluntad de Dios Bendito el nombre del Señor Cuando una persona desobedece a Dios O un pueblo Alabados a Dios Dios disciplina a esa persona O a ese pueblo Definitivamente Nosotros ya hemos hablado mucho aquí Alabados a Dios De que la gente quiere hacerse un Dios A su idea Un Dios que no puede castigar Un Dios que uno puede hacer con él Lo que uno quiera Pero Dios definitivamente Castiga hermano A los desobedientes Alabado el nombre del Señor Entonces Dios castigó a este pueblo Con esa esclavitud Pero Dios quería libertarlo ahora Y Dios levanta a Sansón Y Sansón tenía que ser apartado Desde su nacimiento Y toda su vida tenía que ser Una persona apartada Pero Sansón demostró Ser un muchacho Descabezado Alabado sea Dios Y una persona Que no apreciaba Los tratos de Dios Con su vida No hay cosa más triste Que ver a una persona Que no aprecie Las cosas que Dios Ha hecho por ella Y que tenga en poco La grandeza de Dios Alabado sea el nombre De Cristo para siempre Porque si uno es agradecido Hermano Yo sé de donde Dios Me sacó a mí Y cuando Dios Me salvó a mí Pues yo me entregué al Señor Le dije aquí estoy Entiendo Señor Que yo No valía nada Es más yo estaba muerto Y ahora es que yo Tengo vida en Cristo Así que aquí está mi vida Es conmigo lo que tú quieras Y me entregué al Señor Y me di a buscar de Dios Yo no me Yo en la iglesia No me juntaba Con la gente Que estaba fallando Yo me juntaba Con los espirituales ¿Ves? Y no perdí La oportunidad De estar en vigilia En ayuno Y en búsqueda Al rostro de Dios Con la gente que buscaba a Dios Con los que estaban llenos Del Espíritu Santo Alabanza al Señor De la gloria Y me di a leer la Biblia Gloria al nombre del Señor Y todos los días Le decía al Señor Aquí está mi vida Dios mío Aquí está mi vida Señor Y cuidaba mi vida Gloria a Dios Porque yo sabía Lo que Dios había hecho en mí Amén Y yo estaba agradecido Y estoy agradecido de Dios No me puse a perder nunca El tiempo en la iglesia Alabado sea Cristo Para siempre Ni me dejé llevar de cositas Por aquí nada Yo me viní a buscar de Dios A mi trabajo Y a la iglesia A buscar de Dios Y todo lo que me ponían Para hacer En el nombre de Jesús Lo hago Aleluya Y Dios nos bendijo Aquí estamos Por la gracia de Dios Alabado el nombre Maravilloso del Señor Pero hay gente Que no aprecia Sansón no apreciaba Lo que Dios hizo Hermano Él sabía desde niño Todo lo que Dios Había hecho Con sus padres Con él Como Dios Lo había anunciado A sus padres Su madre Era inclusive estéril Dios le abrió La matriz a su madre Para que lo concibiera A él Alabado sea el nombre Del Señor Y Sansón Sabía todas estas cosas Alabado sea Cristo Pero Mire lo primero que va Alabado sea Dios A los filisteos Y se enamora De una filistea Mire que cosa Entonces viene A los padres Y le dice A sus padres Yo he visto En Timato Una mujer De las hijas De los filisteos Os ruego Que me la toméis Por mujer Oiga que cosa Más terrible Y sus padres Le protestaron Y dijeron No hay mujeres En Israel Para que tú Tengas que irte Enamorar De una filistea Alabado el nombre Maravilloso del Señor No hay una mujer En todo nuestro pueblo Para que vayas A tomar mujer De los filisteos Incircunciso Y Sansón respondió A sus padres Tomadme esta Por mujer Porque ella me agrada Ese es el problema De la mayoría De los creyentes Hoy en día hermanos Que lo que le gusta Es lo que le agrada A la carne Bendito sea el nombre Maravilloso del Señor Lo que quieren es carne Alabado sea Dios Lo demás no importa Después que su carne Este satisfecha Ellos están felices Y contentos Pero eso es ficticio Mi hermano Eso es falso Eso no dura Eso no perdura Alabados a Dios Lo único duradero Y verdadero Y el único gozo Verdadero y genuino Y que perdura para siempre Es el gozo De situarse En el centro De la voluntad De nuestro Dios Y obedecer a Dios Y hacer lo que a Dios Le agrada Entonces aquí hay Una interpretación Una traducción Aquí dice Aleluya Que ellos no sabían Que esto venía De parte de Jehová Pero no quiere decir Que Dios lo indujo A enamorarse De una filistea Quiere decir Que Dios usó Oiga bien Dios usó La desobediencia De él Para glorificarse Porque Dios Lo llamó Y lo levantó A él Para destruir A los filisteos Alabado sea Dios Y Dios lo haría A pesar De Sansón ¿Comprenden? Bendecido sea Dios Y Dios usó Esas circunstancias No era que tenía Que ser así Ni que Dios Lo quería así Pero como Dios Vio ya que él Empezaba a fallar De todos modos Aunque él empezara A fallar El propósito de Dios No fallaría Bendecido el nombre Maravilloso De Cristo para siempre Y Dios Lo usaría De todos modos Para comenzar A dar liberación A su pueblo Pero el fin de Sansón Sería triste hermano Porque el que vive Pendiente a la carne Y el que vive Para agradar la carne Alabados a Dios Tarde o temprano Caerá también Con la carne Bendecido el nombre Del Señor Y entonces fue Y sus padres Bajo protesta Pues fueron Bendito sea Dios Fíjense en el camino Él iba solo Por el camino Y un león Se topó con un león Y el león Lo atacó Y él con sus manos La mano limpia Destrozó al león Porque el espíritu De Jehová Vino sobre él Entonces destrozó Al león Con sus manos Y luego Más tarde Pasó un tiempo Y él Se desvió Para encontrarlo A verle Donde está el cuerpo El cuerpo del león Y en la osamenta Del león Se habían asentado Unas abejas Y habían formado Un panal de miel Y él comió De esa miel Se la cogió Se fue comiendo Y le dio a sus padres También Pero no les dijo De dónde provenía La miel Alabado sea el Señor El de la gloria Y al fin Llegó el día De la boda Y como era costumbre Que se hacía Una gran fiesta De siete días Hermano Y la boda Duraba siete días Y los novios Estaban ahí Los siete días Y el novio No tomaba a la novia En esos siete días Sino que estaban De fiesta Bendito sea Dios Y a los siete días Era que se consumaba El matrimonio Entonces en esta fiesta Él les propuso Imagínense Estaba en una fiesta De filisteo Porque los judíos No iban a él Esa fiesta Es una fiesta De filisteo Y allí estaba El varón de Dios Porque Dios Lo llama a libertad Entre los filisteos Entonces le propuso A ellos Un enigma Porque eso era Costumbre En Oriente Y les propuso Un enigma Le dijo Del fuerte Salió dulzura Del fuerte salió comida Y del poderoso Salió dulzura Entonces si ustedes Me lo descifran En siete días En los siete días Que doy la fiesta Yo les regalo A cada uno de ustedes Una muda de ropa De lino Y un manto ¿Entiende? Si no Ustedes me regalan a mí Las treinta piezas De ropa Y ellos a los tres días Ya tenían los seis o ocho Agua y no podían ¿Entiende? Descifrarlo Entonces empezaron A atacarla A través de la mujer Como ella era filisteo También Presiónalo Porque si tú no lo presionas Para que te declare eso Y tú no lo digas Entonces vamos a venir Y te vamos a quemar A ti La casa de tu padre Y la mujer Empezó a presionarlo Y a presionarlo Y él que no le dijo Ni a mis padres Yo le dije Te voy a decir a ti Pero empezó a presionarlo Y dice que al séptimo día Lo angustiaba De tal manera Que él le declaró El enigma Y ella fue Y se lo pasó A los filisteos Entonces antes Que cayera el sol Antes que terminara El término Pues ellos fueron Y le dijeron La solución del enigma ¿Ves? Es decir Que la mujer filistea Lo traicionó Entonces él se fue A otra de las ciudades Alabados a Dios A Ecrón Que quedaba a 30 kilómetros Ahí mató 30 filisteos De clase Y les quitó la ropa Y se las trajo a ellos Bendecido el nombre Del señor para siempre Pero entonces Se fue enojado Para su casa Y no tomó a su mujer Y como al año Pues volvió a su mujer Se dio un cabrito A regalo Para llevar a su mujer Cuando llegó allá Y tocó la casa del padre Le dijo No, si como Nosotros creíamos Que tú no la querías Se la dimos a tu amigo Como mujer Ahora ella es mujer De un amigo tuyo Entonces él se enfureció Y destruyó Todos los sembrados Con las teas Que le amarró Las teas A las zorras 30 zorras que cazó Y destruyó Todos los sembrados De los filisteos Bendito el nombre Maravilloso del señor Y ahí siguió La guerra Alabado el nombre Maravilloso de Cristo Para siempre Entre Sansón Y los filisteos Aleluya Ahora Él va Se va Alabado el nombre Del señor A otro lugar Bendito el nombre De ese Agaza Después de esto La mujer murió Y todo Entonces se va Agaza hermano Y sigue Mire Fallándole a Dios Bendecido el nombre De Cristo Para siempre Mató un montón De filisteos Alabado el nombre Del señor Porque usted sabe Cuando Él hizo esto Pues los filisteos Se pusieron en pie De guerra Y cuando fueron A hacerle guerra A los judíos Le preguntaron Pero por qué Nos atacan O sea no Porque Sansón Nos destruyó Todos los sembrados Y lo queremos a él Entonces Tres mil judíos Fueron A buscar a Sansón Y le pidieron Que se entregara Para ellos Entregárselo A los filisteos Él les dijo Bueno si ustedes No me van a matar Me promete que Ustedes no me van a matar Yo dejo que ustedes Me amarren Y me entreguen a ellos Y así lo hicieron Y él ahí Se soltó De las ataduras Y con una quijada Fresca de asno Mató mil hombres Bendito sea Dios De esta manera Estaba usándolo Para tomar venganza Contra los filisteos Y destruir a los filisteos Y libertar al pueblo Pero Sansón Sigue dando pasos En falso Mi hermano Y Sansón ve Como la gloria de Dios El poder de Dios Viene sobre él Y Sansón parece Que piensa Que Dios Así como es él Pues que Dios Así lo tiene que usar Porque no hay otro Sansón Alabado sea Cristo Para siempre Entonces Como él ve Que Dios está con él Pues él sigue De mal en peor Y hermano Dios nos da sus bendiciones Aunque a veces No estamos bien con Dios Dios nos bendiza ¿Para qué? Para movernos Al arrepentimiento Pero Dios Vienen las advertencias De Dios Estoy seguro Que no le faltaron Las advertencias A Sansón Para que se alejara Para que cambiara Alabado sea Cristo Para que mantuviera Sus votos Con Dios Bendecido sea el nombre Del Señor Mas él siguió jugando Con su salvación Sea Dios glorificado Para siempre Dale No se puede jugar Con Dios Mi hermano Alabado sea Dios Uno tiene que someterse Al Señor El segundo paso Es falso de él Aleluya Se fue a Gaza Y dice Y vio allí A una mujer ramera Y se llegó a ella Miren Un siervo de Dios Con una ramera Bendito el nombre De Cristo para siempre Parece que él creía Que como era capaz De matar mil filisteos Con una quija de un burro Filisteos que estaban Armados con espadas Con lanzas Con escudos Con cascos de hierro En la cabeza Y él les partía La cabeza Con tu y cascos de hierro Con una quija de burro ¿Entiendes? Y luego Estaban muriendo En OCDC Y Dios abrió Allí la peña En Lijay Y le dio agua Para beber Bendecido el nombre Del Señor Pues él pensaba Tal vez que Dios No podía encontrar A otro hombre Y que Dios No se la podía pasar Sin Sansón Y que Dios Necesitaba a Sansón Y como Dios Necesitaba a Sansón Pues Dios tenía Que usar a Sansón Aunque Sansón Fuera un impío Usted va y se mete En la casa A una ramera Y los filisteos Lo estaban velando Porque había matado Muchos filisteos Le había hecho Mucho daño A los filisteos Y cuando una persona Le hace daño Al diablo Cuando una persona Trabaja por el Señor Le hace daño al diablo El diablo Lo está velando Bendito sea el nombre De Cristo Y los demonios Lo están acechando Alabado sea Dios Esos viven al acecho Todo el tiempo Los demonios Los impíos Todo el mundo Vive al acecho De esa persona Uno tiene que saber Que tiene una nueva De testigos Hermano Bendito el nombre Del Señor Y que todos los infiernos Son enemigos de uno Y que todos los que sirven Al diablo Son enemigos de uno Y que todo el mundo Está a ver Como le caen encima A uno lo aplastan Tú no tienes que andar Aleluya Con paso firme En Cristo Alabado sea el nombre Del Señor Uno puede darse el lujo Hermano De darse resbaladitas Aleluya Mire el hombre de Dios En una casa De una ramera Oye allí entonces Le fue dicho A los de Gaza Sansón ha venido acá Y los rodearon Y acecharon toda aquella noche A la puerta de la ciudad Y estuvieron callados Aquella noche Diciendo hasta la luz De la mañana Entonces lo mataremos Mas Sansón durmió Hasta la medianoche Y a la medianoche Se levantó Y tomando las puertas De la ciudad Hermano Esas puertas De las murallas enormes Hermano Con unos gonzos de hierro Unos gonzos de hierro Terribles Dice que se las echó Al hombro Y las arrancó De sus gonzos Y subió a un monte Con esas puertas Y las depositó En el monte ¿Quién lo iba a seguir? Imagínese Bendito sea el nombre Del Señor Y había algo Que intrigaba Tremendamente A los enemigos Hermano Había algo Que tenía desconcertado A los filisteos Y era ¿De dónde saca Este hombre Tal esfuerza? Porque Sansón No era un gigante Hermano Sansón era un hombre De estatura normal De complexión física Normal Corriente No era un hombre Súper musculoso No, no, no Bendito el nombre Del Señor Para siempre Era un hombre normal No era ningún Rambo Por eso era que ellos No se explicaban Ellos decían Pero ¿Dónde está el secreto De sus fuerzas? ¿Por qué este hombre Común y corriente Tiene tales fuerzas? Alabados el nombre Del Señor Ellos no podían entender Porque ellos tenían dioses Pero los dioses De ellos no daban Esas cosas Aleluya Y ellos querían saber De dónde Querían averiguar De dónde provenían Las fuerzas de Sansón Para poderlo destruir Gloria a Cristo Para siempre Lo acechaban Y miren lo que hacía el hombre Arrancaba las puertas De la ciudad Y la subía al monte Alabados sea Dios Entonces Sansón sigue Hermano Degenerándose en su vida Pero Dios lo está usando Pero él se sigue degenerando Paso a paso Cada vez más para atrás Bendito el nombre del Señor Y así hay muchos Y hay veces que Cae una persona De la gracia Y los demás se preguntan Pero ¿Cómo es posible? ¿Cómo ha caído esa persona? ¿Cómo es posible? Igualito que cayó Sansón Paso a paso Un poquito hoy Y otro poquito Un poquito de desobedecel hoy Y otro poquito De desobedecel mañana Un poquito de creerse Que Dios lo necesita Hermano mire Yo le voy a decir una cosa Dios a nosotros A nosotros no nos necesita Hermano Porque Dios no ha perdido Fuerza y fortaleza Hermano A su nombre Gloria Los recursos de Dios Siguen igualitos Que al principio Aleluya Dios no nos necesita A nosotros Pero Dios puede usarnos Si nosotros le amamos Y nos sometemos a Él Pero no nos necesita Yo he dicho mil veces Y lo diré mil más Hermano Dios puede tomar Alguien que esté Tan perdido Y tan hundido Que ya la sociedad Lo desconozca Y Dios lavarlo Con su sangre preciosa Amén Y Dios traerlo del mundo Con lo que sea Así tenga sida Lo que sea Mi hermano Que no lo quiera nadie Ni la familia Ni nadie Es más que no lo deje Ni entrar a la casa De la familia Pero Dios lo ve Lo lava con la sangre De Cristo Lo llena del Espíritu Santo Lo sana Le enseña su palabra Y Dios lo hace Un varón de Dios Entonces un Dios Tan poderoso Que puede coger Al amados De una escoria humana Y convertirlo En un siervo de Dios Lleno del Espíritu Santo Pues Dios Definitivamente No nos necesita No depende de nosotros Hermano Nosotros dependemos De Él A su nombre Sea la gloria Y la honra Para siempre Aleluya Bendito sea Dios Pero es un error Uno creerse Que Dios no se la puede pasar Sin uno O como algunos ministros Se paran en el púlpito A decir lo que son Y lo que hacen Total nada Que se han vuelto filósofos Y se han vuelto ahora Ahora se han vuelto teólogos Y se han inventado Hasta Ha inventado Que en Puerto Rico Hay ministros Que Bueno Es un desastre Pero ahora ha inventado Coja ha inventado Hasta teoterapia Ahora Usted busca eso en la vida Y no le encuentra Pero ellos ahora Practican la teoterapia Y hasta hay pastores Que hasta son Hasta practican El hipnotismo Va la gente A consultarse Con ellos A consultarse Y siéntate así Y vamos a poner Esto a media luz Aquí Y concéntrate Como son espiritistas Las espiritistas Han vuelto Así Así hace Mi hermano Y no solo eso Ahora se han inventado Por ahí También Que Que si una persona Pecó contra su padre Que murió hace un montón De tiempo Tiene que Confesarle Y pedirle perdón A su padre Pero como su padre Murió Pues ahora alguien De la congregación Algún anciano de la congregación O el pastor Entiendes Tiene que hacer Del padre de él Entonces van a una sección Y esa persona Ahora está en lugar Del padre de él Y él le pide perdón Y el padre lo perdona Espiritismo Mi hermano Dentro de las iglesias Que llamadas de amiento Como han perdido La gracia de Dios Han perdido El poder de Dios Por estar dando Pasos en falso Como Sansón Alabados O sea Se han degenerado Moralmente Y ahora están haciendo Hasta espiritismo Están practicando E hipnotismo Y todo Bendecidos El nombre del Señor Y se sientan Y que aconseja a la gente Y los llevan atrás Hasta el vientre Los meten hasta el vientre La madre otra vez Alabados A Cristo para siempre Y hacerle pregunto Y cuando tú eras niño Y mira ¿Qué le importa eso a nadie? Si Dios no necesita Interrogar a nadie Y mira Llegaba un adulto Y era donde el Señor Alabados a Cristo Y el Señor Después que ponía en vergüenza A sus perseguidores Decía a la mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Se fueron Ninguno te ha condenado Ni yo tampoco Vete Y no peques más Hasta ahí se acabó Mi hermano No tiene que decirle Ven acá ¿Y qué fue lo que te llevó A ti a hacer ramera? Dime Tú tuviste un problema En tu niñez No si eso no importa Mi hermano Eso lo usan A los psicólogos Y no le ha resultado Ninguno La gente sigue Mire cuántos psiquiatras Y psicólogos no hay Y hay más locos Que nunca Y yo creo que los psiquiatras Y los psicólogos Están más locos Que los locos Que tratan Alabados el nombre del Señor Como usted sabe Que es un hombre Yendo tanta locura Sea Dios glorificado Para siempre Aleluya El Señor no necesita Interrogar a nadie Viene una persona Llorando su pecado Jesús no le dice Dime cuántas veces Lo hiciste No nada de eso Olvídese de eso Es que esa sangre Es aplicada Por el Espíritu de Gracia Aleluya El corazón Queda limpio La mente Queda regenerada Alabados el nombre Del Señor Aleluya Aleluya Pero hay muchos Sansones Predicando por ahí Hermanos Que se creen Que Dios No se la puede pasar Sin ellos Inventando cosas nuevas Porque están degenerados Alabados el nombre Del Señor Inventando doctrinas De demonios Y mucha gente Siguiendolos también Bendito sea Cristo Para siempre Porque están iguales Que ellos Mire el que no quiere Aceptar el evangelio Completo de nuestro Señor Jesucristo Acepta cualquier cosa Mi hermano O se convierte En un testigo De Barrabá O se convierte En un Jesus Only O se convierte En un mita O mita Alabados a Dios Amén O se convierte En lo que sea Mi hermano Cualquier cosa Se convierte Al gurú De la India Bendito sea el nombre Del Señor O se Ustedes De pronto lo ve Vestido con una bata Color de rosa Por ahí Y un rabito Aquí toda la otra Cabeza mondá Alabado el nombre Del Señor Mirando para el cielo Bendito sea el nombre Del Señor En cualquier cosa El que no acepta Este evangelio A Cristo como es Mi hermano Acepta cualquier cosa Que le venga a la mano Porque la Biblia es clara Al que no Por cuanto no quisieron Crear la verdad Dios le envía Espíritu de estupor Espíritu de mentira Para que crean A la mentira Y se pierdan Sea Dios Bendito para siempre Y son los líderes Como Sansón Mi hermano Los que llevan A la gente A eso Ajá Pero hay de ellos Entonces fíjese No conforme con eso Se va y se enamora De Dalila Alabado el nombre Del Señor Perdidamente De Dalila Y ya no se casa Con Dalila Es una concubina Ahora Bendecidos a Cristo Porque ya para que Ya me voy a casarme No me caso nada Ya yo puedo hacer Lo que yo quiera Ya yo estoy hecho Yo soy el juez De este pueblo Este pueblo me sigue Porque este pueblo sabe Que nadie mata Filisteos como yo Así que lo que yo haga No importa Es como es la cosa Ese es el peligro Mi hermano El dejar de estar Mire No se puede dejar De estar de rodillas Y de barriga En la presencia de Dios Gimiendo y llorando Mi hermano Misericordia Padre Ayúdame Cuídame Límpiame Perdóname Restáurame Hay que estar Arrepintiéndose Todos los días Guárdame Para que no me dañe Señor Aleluya Bendice alma mía Jehová Aleluya Hoy estas cosas Que hace Hoy Sansón Sería un gran líder Oh si Hoy Sansón Si Sansón Estuviera en Puerto Rico Sería un gran líder Porque un hombre Tan terrible Con un poder Como ese Mi hermano Pues lo tratarían Aquí Oh Aquí está Este gran ministro Barón Barón Sube para acá Alabado El nombre Del Señor Gloria a Cristo Para siempre Gloria a Cristo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Si porque hoy lo que se enseña Es que 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 tu pecas Hoy se enseña Que tu pecas Y aunque tu Estas en pecado Pero Entonces te arrepientes Dios te usa Con doble porción Porque como Dios Premio y la adulterio Tu sabes Esos son Esos son los predicadores De hoy Que están enseñando Basura De la abundancia De su corazón Del vertedero Que tienen por corazón Están sacando Todo lo que tienen Enterrado allí Alabado el nombre De Cristo Para siempre Aleluya De la muerte Que tienen en el corazón De Dios Sacan para afuera Que adultera Que arrepientes Y quieres ir al púlpito Ahora Dios te usa más Porque a David Dios lo usó más Después que pecó David después que pecó No valía nada David no valía Dos chavos Después que pecó Aunque se arrepintió Y todo Y Dios lo perdonó No valía dos centavos Hasta los sirvientes De cuando él pasaba Los señalaban Y murmuraban Contra él Cuando antes Los generales Temblaban Al paso de David Y ahora los sirvientes De él Hablan mal de él Cuando era un muchachito Limpio Delante de Dios Buscando el rostro De Dios En santidad Mató a un gigante Cuando era un niño Apenas Ahora es un hombre Hecho y derecho Y un gigante Lo tiene con la lengua Allá Que se le ha puesto Corbata allá Y tiene que levantarse Un soldado de él Llamado a Bizaí El hijo de Sarbia Y matar al gigante Y después regañar a David Y decirle No sale más a la guerra Con nosotros Usted sabe lo que es Decirle a David No salgas más Con nosotros A la guerra Que vas a dañar la cosa Vas a hacer apagar La lámpara a Israel Un soldado hermano ¿A quién se puede imaginar De David una cosa así? Pero el pecado Quita el poder Mi hermano Alabado sea el nombre Del Señor Si una persona se peca El pecado que da Dios Y se arrepiente Dios lo perdona Si Dios lo salva Pero no será El mismo Gloria al maravilloso Nombre del Señor Para siempre Y ya los esposos Inconversos Van a ver si iglesia No va A las mujeres Y los padres Y los padres Dicen a las hijas Si iglesia no te quiero Que ese pastor Ah no mi hermano Hay que pedirle a Dios Que nos limpie Que nos guarde Que nos cuide Que tenga misericordia De nosotros Aleluya Bendito sea Dios De tal modo Que el diablo Se avergüence No teniendo nada Que decir En contra nuestra Y si quiero decir Que se lo invente Alabado sea el nombre Del Señor Porque entonces Nos hace más Que bienaventurados Aleluya Sansón siguió Y se enamoró Del alia Perdidamente Enamorado de Dalila Entonces vinieron Cuando supieron Que él estaba visitando A Dalila Vinieron ahí A los príncipes De los filisteos Y le dijeron Engáñale Como ella sabía Que ella y yo sabían Que él era tan fácil De engañar Que la debilidad Eran las mujeres Miren que un ministro Que su debilidad Son las mujeres Miren que demonios Sea Dios glorificado Para siempre Y a donde está el cambio Y a donde está La nueva criatura Y a donde está El Espíritu Santo En esa vida Alabanza a Cristo Para siempre Entonces Le dijeron Engáñale E infórmate En que consiste Su gran fuerza Y como lo podríamos Vencer Para que lo atemos Y lo dominemos Y cada uno de nosotros Te dará 1100 ciclos de plata Y Dalila le dijo A Sansón Yo te ruego Que me declares En que consiste Tu gran fuerza Y como podrás ser Atado Para ser dominado Hay que estar bien En demonios Para no darse cuenta De que el diablo Quiere a cada uno Si se lo dijo Claro Entonces le respondió Lo que pasa Sansón sabía Que Dalila Lo quería embaucar Pero él pensaba Que él No podía ser embaucado Y él pensaba Que Dios No lo podía dejar A él Porque él era El gran Sansón Tú sabes Mire Ministro grande No hay ninguno Ministro grande No hay ninguno El grande Es el Dios De los ministros Ese es el grande Ese es a quien yo admiro Alabado sea el nombre Del Señor Al Dios de los ministros Ese es grande Pero nosotros Somos hombres De carne y hueso Polvo Aleluya Dios tenga misericordia De nosotros Nos cuide Y nos bendiga Alabado sea el nombre Del Señor Y le respondió Si me atasen Con siete mimbres verdes Que aún no estén Enjutos secos Entonces me debilitaré Y seré como cualquiera De los hombres Empezó a jugar A jugar con su secreto A jugar con su salvación A jugar con el voto Que había hecho con Dios Hermano Usted puede jugar con esto Alabanza a Cristo Para siempre Y entonces Y los príncipes De los filisteos Le trajeron siete mimbres verdes A Dalila Que no estaban enjutos Y ella le ató con ellos Y ella tenía hombres En acecho Oiga Y dijo Sansón Los filisteos Contra ti Y ahí él se le ató Y rompió los mimbres Como se rompe una cuerda De estopa Cuando toca el fuego Y no se supo El secreto De su fuerza Y se le arribó En la cara A Dalila Pero los príncipes Seguían presionando A Dalila Y ella Entonces le dice Entonces A Dalila dijo A Sansón Es aquí Que tú me has engañado Y me has dicho Mentiras Descúbreme pues Ahora Te ruego Cómo podrás Ser atado Y él le dijo Si me ataren Fuertemente Con cuerdas nuevas Que no se hayan usado Yo me debilitaré Y seremos como Cualquier de los hombres Y Dalila tomó Cuerdas nuevas Y le ató con ellas Y le dijo Sansón Los filisteos Sobre ti Y los espías Estaban en el aposento Mas él las rompió De sus brazos Como un hilo Y Dalila dijo A Sansón Hasta ahora me engañas Y tratas conmigo Con mentiras Descúbreme pues Ahora Cómo podrás Ser atado Y él entonces Le dijo Si te gires Siete guedejas De mi cabeza Siete trenzas Con la tela Y las asegurases Con la estaca O sea que clavas Las trenzas En el piso Con la estaca Pues yo me debilitaré Y seré como Los demás hombres Ella lo hizo Y él arrancó Con la cabeza Las estacas Y acabó Con los filisteos Pero la mujer Volvió al ataque Porque es que El diablo No se ha por vencido Y cuando ya Como él era tan mentiroso Mire Primero Hizo yugo Desigual con los infieles Después fue Y se hizo un cuerpo Con una ramera Y eso es lo que cuenta Y nada Sabe Dios Todas las cositas Que ahí no hay espacio A poner que hacía ¿Entiendes? Sabe Dios Las cositas Que tiene la gente Que nadie sabe Pues Dios la sabe Alabado sea Su nombre Para así Pero Dios la sabe Y Dios está tomando Notas Y Dios dando cuerdas Dios le está dando Cordela a Sansón Alabado sea el Señor Y usted sabe Porque el pez Usted agarra un pez Grande en el mar Y no puede subirlo A bordo enseguida Tiene que darle cordel Y dejarlo Y el pez se cree Que ya me escape Dice Y sigue Y sigue Y nada Lejos Lejos del barco Y lejos del barco Y usted soltándole el cordel Pero después empieza la lucha Y pelea un rato Con el pez Y le suelta el cordel Y lo deja un rato Y lo va cansando Hasta que después Mire facilito Lo sube arriba Y se lo Para el sartén Bendito el nombre Del Señor Para siempre Y Dios le estaba Dando cuerda a Sansón Bendito el nombre Del Señor Entonces la mujer Le presiona Y mire lo que pasa Y aconteció Que presionándole A ella cada día Con sus palabras Pero mientras ella Lo Mientras ella Lo seducía Y mientras ella Lo presionaba con palabras También le pasaba la mano Entiende Y le metía los deditos Aquí por la melena Y le rascaba por acá Y el hombre se derretía Porque es que una vez Que se pone el hombre En las manos El diablo Mi hermano Una vez que el hombre Se pone en la ruta Perdedora Mi hermano Una vez que uno Desobedece a Dios Y se sale del centro De la voluntad de Dios Satanás tiene forma De arrastrarlo Menos sabía Que era el diablo El que lo estaba acariciando Mi hermano Dalí la podía hacer Bien bonita Hermano Físicamente Pero era el diablo El que estaba en ella Arrastrando Alabanza Al señor de la gloria Y el diablo Se viste a veces Cuando le conviene Vestirse de una De una mujer Curvilínea Se viste Para engañar A la gente de Dios Y cuando le conviene Vestirse de un hombre Apuesto Y encantador ¿Entiende? Para engañar A una mujer de Dios Lo hace también Él no viene Él no viene Entiende Con unos chifles Y con unos dientes Como Drácula No, no, no Rodeado de llamas De fuego Y con un tridente En la mano Y con una No, no, no Porque si viene así Mírense Si viene así Usted empieza a reprender Y no lo deja acercarse No, no, no Él viene disfrazado Ese es el maestro De los disfraces Mi hermano Bendito el nombre Maravilloso de Cristo Y viene Mire Y se introduce Sutilmente Basta que usted Le deje un endijito Una rendijita Y se mete por ahí Y va poquito a poco Él no tiene prisa Mi hermano Porque él sabe Que es poquito a poco La cosa Y va empujando Poco a poco Y haciendo fuerza Y la gente de Dios Dejándose engañar Alabanza a Cristo Para siempre Aleluya Entonces Dice que Lo tenía ya angustiado Su alma fue reducida A mortal angustia Ahora está actuando Como un mortal cualquiera Pero el que está en Cristo Hermano Está por sobre lo mortal Porque está en el Espíritu El que vive en el Espíritu No hay diablo Que lo engañe Mi hermano Porque es que El que vive en el Espíritu No le de esas oportunidades Al diablo No le pone armas A Satanás en la mano Para que lo ataque Bendecido el nombre Maravilloso del Señor Entonces El hombre Le descubrió Pues todo su corazón Y le dijo Nunca a mi cabeza Llegó navaja Porque soy Nazareo de Dios Del vientre de mi madre Oiga eso Y si fuera Y si fuera El rapado Mi fuerza Se apartará De mi Y me debilitaré Y seré Como todos los hombres Pero hermano Yo quiero aclarar aquí Que la fuerza de Sansón No estaba en el pelo Porque si no Y corriente No puede realizar Esas proezas A menos que el Espíritu de Dios Se vista de ese hombre Bendito sea el nombre del Señor Y esa frase Que leemos tanto En el Antiguo Testamento Y el Espíritu de Jehová Vino sobre Y el Espíritu de Jehová Vino sobre Sansón Esas frases Cuando se traduce En hebreo Significa literalmente Que el Espíritu de Jehová Se vistió de Sansón Alabados a Dios Es decir Que ya no es el hombre Que está actuando Es Dios en el hombre El hombre está sirviendo Únicamente de instrumento Al poder de Dios Alabados al nombre del Señor De hecho Todo lo que hagamos Nosotros Todo lo que podamos hacer En la obra de Dios Es Dios quien lo hace A través nuestro hermano Cuando a Pablo Lo presionaron Los corintios De tal manera Que le hicieron hablar Cosas que él no quería hablar Pablo dijo Bueno ustedes me van A hacer a mí pecar Yo voy a hablar Ahora como un loco Pero si ellos Son israelitas Yo soy más israelita Que ellos Si ellos son fariseos Yo soy más que ellos Y por ahí sigo Yo he trabajado Más que ellos Yo he sufrido Más que ellos Pero no yo Sino la gracia De Dios en mí Alabado el nombre Maravilloso del Señor Porque no somos nosotros Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Alabado sea el Señor Es Cristo en la iglesia No hay iglesias poderosas Si no tienen a Dios Hermano Una iglesia puede ser numerosa Sin ser poderosa Una iglesia puede ser rica Sin ser poderosa Hermano Puede tener influencia En la comunidad Y puede tener Pero no puede Pero no tiene power No tiene poder de Dios No tiene poder de Dios En cambio Una iglesia puede ser pequeña Que no tenga poder económico Ninguno Con poca gente Llena del poder de Dios Alabado sea el nombre del Señor Como puede tener mucha gente También Y ser poderosa en obras En Cristo En el Espíritu Santo Pero tiene que ser Dios ahí Amén Por eso toda la gloria Tiene que ser de Él Aleluya Bendito sea el nombre Maravilloso del Señor Para siempre Entonces Viendo a Dalila Que Él le había descubierto Todo su corazón Envió a llamar A los principales De los filisteos Diciendo Venite esta vez Porque Él me ha descubierto Todo su corazón Y los principales De los filisteos Vinieron a ella Trayendo en su mano El dinero Y ella hizo que Él se durmiese Sobre sus rodillas Durmiendo sobre las rodillas Del pecado Hermano Durmiendo sobre las rodillas Del pecado Ay que cosa más terrible Hermano Que podríamos decir También que está durmiendo En la falda de Satanás Pasa que como Dalila Olía Perfume bueno Pues él más Nunca se imaginaba Que estaba durmiendo En la falda de Satanás Entonces una muchacha Por allá Impía Le sonríe Un cristiano Coquetamente Y el cristiano Miren Y él no sabe Que es el diablo Que le está pelando El diente ¿Comprende? Es Satanás Pero él no lo sabe Porque él la ve tan linda Que no se puede imaginar Que el diablo Está dentro de ella Y por eso es que Satanás se ha llevado A tanto Mi hermano Mire Iglesia de Jesucristo Hay que ser un poco Más listo que eso Alabado Es el nombre del Señor Hay que ser avisado El que tiene el Espíritu de Dios No será engañado Del diablo hermano No se deje llegar Por risitas Y sonrisitas Y guiñaditas Alabado Ni las haga usted tampoco No se deje engañar Del diablo Bendito Es el nombre Maravilloso Del Señor Ni andes Dándote A Don Juan Por ahí Que el diablo Te va a llevar Sea Dios bendito Para siempre Entonces Vinieron Y ellos que se durmieron Sobre sus rodillas Llamó un hombre Que le rapó Las siete guedejas De su cabeza Y ella comenzó A afligirlo Pues su fuerza Se apartó de él Y le dijo Sansón Lo filisteo sobre ti Y luego que él despertó De sus sueños Se dijo Esta vez saldré Como las otras Y me escaparé Pero él no sabía Que Jehová Ya se había apartado De él ¿Por qué? Porque se puso A descubrir Aleluya El secreto Que había en su vida De parte de Jehová Porque se puso A decir Aleluya Y violó El voto nazareo En todas sus partes Mi hermano Lo violó Con el pelo Lo violó Contaminándose Con muertos Y lo violó Aleluya Sabe Dios Bebir Porque un hombre Que se va a dormir En la falda De esa mujer Mi hermano Tiene que haberle dado Su vinito también ¿Comprende? Bendito el nombre De Cristo Para siempre Para embobarlo Entonces por ahí Hay algunos Que se están bebiendo El vino Mi hermano El vino fermentado De todas las doctrinas Que aparecen por ahí Alabados el nombre Del Señor Que son Que se entran suaves Porque son doctrinas Mi hermano Que parecen la gran cosa Que se entran suaves Igual que el vino Pero adentro Muerden como serpiente Como veneno Bendito sea el nombre Del Señor Hoy en día Está predicando Un evangelio Suavecito Comprende Un evangelio Un evangelio Livianito Un evangelio Que es fácil Llevarlo Porque tú no tienes Que hacer nada No te tienes Que sacrificar Tienes que dejar nada Miren sigues en el cine Aleluya Sigues en la playa Bueno tu vida mundana Como de costumbre Cargar prendas Como la puerca De Juan Bobo Como te dé la gana Alabados el nombre Maravilloso De Cristo para siempre Sigues como tú quieras Entiendes Que te pintas Que te recortas Que te pones minifalda Que te pones la falda Abierta hasta acá arriba Que no importa Alabados a Dios Porque Dios es amor Facilita un evangelio Que nada cuesta Y después cantando Hignorio de gloria Ahí Aleluya Cantando Me voy con él Me voy con él Te vas con él Yo sé con quién Te vas a ir Me siento que te vas con él Alabados el nombre Te vas con el que estaba En Dalila Bendito sea el nombre De Cristo para siempre Aleluya Ese es el problema Mi hermano Alabados sea Dios Entonces Vinieron los filisteos Y le echaron mano Y le sacaron los ojos No perdieron tiempo Estaban por venganza Porque le había hecho Mucho daño Mi hermano Cuando uno está atacando Las puertas del infierno No se puede dar el lujo De descuidarse Porque uno está en guerra El que está en guerra No se puede descuidar Tiene que tener guardia Montada siempre Alabados el nombre del Señor Y en los lugares Más débiles Hay que poner doble guardia Ese es el consejo De Nehemiah ¿Verdad? En los lugares Del muro más débiles Doble guardia En ese lugar Alabados el nombre del Señor Y no te descuides Y no te acuestes No te quites la ropa Para dormir Acuéstate vestido Quítate la ropa Para bañarte Nada más Pero cuando usted Es en el trabajo Aleluya Con la herramienta De una mano Y la espada En la otra Por si el diablo Aparece Tumbarle la cabeza Alabados el nombre del Señor El creyente El creyente Tiene que estar percibido Y el creyente Que vive atacando Las puertas del infierno Que a mí no me gusta Estar esperando Que el diablo Me venga a atacar Mi hermano Y entonces Está atacando Arrancando de las almas Porque para eso Dios nos salvó Para eso Dios Nos llamó Aleluya Para eso nos enseñó A pelear Alabados el Dios Para arrancarle Para rebatarle las almas A las garras Al diablo Bendito el nombre del Señor Si nosotros hemos oído Abrir obras Lugares Donde nos han dicho No pierdan el tiempo aquí En la barriada En el Sánchez Riquillo En la República Dominicana Siendo misioneros allí Llegaban Allí habían intentado Abrir obras Casi todas las iglesias De la capital dominicana Una barriada inmensa Y no había una sola iglesia allí Entonces A todos los que llegaban Les decían No pierda el tiempo Y cuando yo llegué Me dijeron Mira aquí Aquí ha habido gente Que ha tenido local Ha traído sillas Ha traído bancos Ha traído púlpitos Y no han hecho nada Y yo le dije Bueno pues no importa Yo voy a hacer En el nombre de Jesús De Nazaret Alabanza a Cristo Y empezamos a predicar Oiga Y las primeras semanas Parecía que no había nada De verdad Y me contaban No que aquí vino uno Y se puso a predicar Y después hizo esto Y esto y esto Y un mal testimonio terrible Y que por aquello A mí no me importa Alabado sea el nombre del Señor Yo no pago por nadie Bendito sea Cristo Para siempre Aquí nosotros vamos a levantar El nombre del Señor Pero como a las cinco o seis semanas Estar ahí No ves fruto Mi hermano Como que empecé a Tú sabes Y me fioran Le dije Señor que pasa Será que ese barrio ahí Es del diablo Y será que el diablo Es rey y señor ahí Y tú no puedes entrar ahí Y el Señor me dijo Y yo le dije Si yo estoy predicando Yo salgo de mi escuela dominical Y me voy para allá Sin almorzar ni nada A predicar Y vengo por la tarde A jorrar a predicar A la iglesia también Señor Y tú haces un sacrificio En mano ¿Qué pasa? Y me dijo el Señor Aquí date un local Ah eso es lo que tú quieres Ok Y me alquilé un local Por diez pesos Al mes Local Todavía no le habían echado piso Pero tenía techo y paredes Aleluya Y metimos unas sillitas allí Y mi esposo y yo solitos A predicar Y piedra va Y piedra viene Alabados a Dios Y amenaza Y que machete Y una noche Nos iban a corteo que ellos Pero esa noche Pasó un hombre Que iba a matar a la mujer Que se iba a dar unos cuantos palos Que el diablo tiene que andar Paliado siempre Para hacer sus cosas Y cuando pasó a darse los palos Para coger el balopio Y la mataba a su mujer Según el testimonio de los dos Pues pasó por la iglesia Se puso a irme Yo predicando Mi esposa ya animándome Gloria Aleluya Santo Bendito es el nombre del Señor Y amén Así es Y dale duro Gloria a Dios Que era la única viente Que tenía yo ahí Gloria a Cristo para siempre Cuando viene ese hombre Y para en la puerta Luego se siente en una silla Y termina de rodillas Frente a Dios Mire nosotros vimos La gloria de Dios Y detrás de él A los dos días Vino la esposa Como fue para atrás Y le pidió perdón a la esposa Y no la mató Llegó con una Biblia Y al otro día Se la pasó leyendo la Biblia La mujer vino con él A ver que era lo que había pasado Y cayó en las manos de Cristo también Gloria al nombre del Señor Y abrimos obra allí Y allí está Allí está Aleluya El tabernáculo evangelístico Del movimiento de misión Mundial En Sánchez Riquillo Y se han abierto De ahí Como siete u ocho Iglesias más En los praditos En el kilómetro seis En el trece En Buenos Aires Bendito sea Dios En Herrera arriba Gloria a Cristo Para siempre De ahí salieron Donde no se podía abrir La obra Eso es mentira El diablo Mi hermano El que esté en las manos De Dios Aleluya No hay diablo que lo detenga Pero no podemos hacer Como Sansón Ustedes le cortaron Le sacaron los ojos Y lo pusieron a moler Que era un trabajo De mujeres Mi hermano En un molino Para burlarse de él Y un día En una fiesta De los filisteos Lo llevaron al gran templo Y dice que empezaron A entretenerse con él Como el gato Se entretiene jugando Con el ratón Antes de comérselo ¿Por qué se entretenían Con el hombre de Dios Que mató tantos filisteos? Porque se puso en las manos El diablo Por su pecado Y cuánto pecado No hay oculto En las iglesias Que tiene al diablo Jugando Jugando con los cristianos Jugando con los ministros Jugando con las iglesias Alabados el nombre del Señor Gloria a Cristo Para siempre Porque no hay poder No hay autoridad Alabados el nombre del Señor Y el pecado Está en la iglesia Y no hay quien se atreve A echarlo fuera Y cuando la gente Santifica Más bien desde el púlpito Los aplastan Alabados a Dios Y no quieren que hablen De santidad ahí Porque eso es una mala palabra Alabados a el Señor Y si alguien se pone A orar y a llorar mucho El espíritu empieza a manifestarse Empiezan a hacer la vida imposible Para que se vaya No vaya a hacer que un día Hable Dios a través de él Alabado el nombre de Cristo Para siempre Pero ahora tenemos a Sansón Entre las columnas del templo Pidiéndole a Dios Escúchame una vez más Perdóname Y devuélveme las fuerzas Para que yo tome venganza De mis ojos Lo que está diciendo es Para que yo tome venganza De los filisteos Para que cumpla tu propósito Y muera yo Con los filisteos Oiga que triste Muera yo con los impíos Hermano Y murió Sansón Como un impío Porque vivió Como un desobediente Y el que vive Como un desobediente Morirá como un impío Bendecido es el nombre del Señor Y mató a los filisteos Pero murió él también Murió deshonrado Mi hermano ¿Por qué murió deshonrado? Porque vivió deshonrando a Dios Aleluya Dios tenga misericordia En nosotros Y nos guarde hermano El pecado no puede estar En la iglesia Al pecado hay que echarlo fuera Y si el pecador No quiere dejar salir el pecado En su corazón Hay que echar fuera Al pecador también La iglesia del Señor Es santa Es pura Es limpia Alabado es el nombre del Señor No hay lugar Para acostarse En las rodillas De la lila Bendito es el nombre del Señor Para siempre Hermano Deja estar jugando Con tu salvación Porque después El diálogo Va a estar jugando Contigo como el gato Y el ratón Padre en el nombre Maravilloso de Jesús Te damos la gloria Por tu bendita palabra Ten misericordia De nosotros Señor Conforme a tus piedades Dios mío Mira este pueblo Que tú has puesto Aleluya Para que nosotros Lo conduzcamos a ti Señor amado Ten misericordia Dios mío Y si en esta noche Hay alguno Aleluya Que se estaba poniendo Las manos de Satanás Aleluya Que estaba siendo Engañado por Satanás Libértalo en esta noche Padre Que tu palabra Penestre hasta lo más Profundo de su corazón Y los televidentes Padre Que están cautivos Dios mío Que están allí Dejándose asimilar Por un sistema mundano Dios amado Que tienen miedo Que les han metido miedo Que si salen de esa mundana Ya se pierden Si están perdidos ahí Padre Señor ayuda a tu pueblo Despierta a tu pueblo Aleluya Yo tu pueblo escapar Aleluya Bendito sea tu nombre Para siempre En el nombre poderoso De Jesús Te lo suplico Que al sea toda la gloria Si hay alguien Hermano aquí Alea Que sabe que está siendo Engañado por el diablo Escapa por tu alma En esta noche Alabado sea el nombre Del Señor Hermano Hermana Alea Amigo que estás aquí Amiga Es tiempo ya De tu dar un paso En favor de tu alma Aleluya Y de tu afirmar tu vida En Cristo De una vez por todas Aleluya Basta ya Aleluya Para estar tratando De castigar a Dios Nosotros no podemos Jugar con Dios Alabado sea el Señor No juegues con la misericordia Que Dios ha tenido contigo Alabado sea el nombre El Señor El Señor De modo que si hay alguien Aquí viene una vida Atrae Pedrito Pedirle un día con lo que pasa Orar por este joven Si hay alguien más Que en esta noche Aleluya Desea escapar Aleluya Y desea Aleluya Afirmarse los caminos De Dios Esta noche Es la noche Tuya El Señor Te llama Para que escapes Aleluya De las garras Del maligno Bendito sea el nombre Del Señor Te deje engañar De Satanás Aleluya Escapa por tu alma Alabado sea el nombre Precioso del Señor Escapa por tu alma Que el diablo te hunde Y después te abandone En el hoyo Bendito sea el nombre Del Señor Y luego no hay quien Te salve Mi hermano Hoy es el día Aceptable Hoy es el día De salvación Y si hoy oyere La voz de Dios No endurezcas tu corazón Alabado sea el Señor De la gloria Así que en este Va a pedir a los días Con los que vengan A ministrar Mientras yo continúo El llamado Hermano Amigo Amiga Hoy es el día En que tienes que tomar Tu decisión Escapa por tu alma Cristo te llama Reconcíliate con Dios Afírmate los caminos Santos del Señor Aleluya Abandona el mundo Y sirve a Cristo Alabado sea el nombre Poderoso del Señor Hay alguien más En esta noche Gloria a Jesús ¿Hay alguien más? ¿Alguna otra vida? Gloria a Dios Bendito el nombre